Diablillos en el articulado de la reforma laboral por Aurelio Suárez Montoya para la revista Semano. Un estudio puntual del proyecto elaborado por los abogados Sebastián Galeano y Santiago Correa y el directivo de la CUT del Valle César Collazo refuerza mi opinión anterior que al revisar los impactos salariales por la reforma laboral no hay mayor razón de alboroso floretario. El estudio de referencia revela contrasentidos que menoscaban derechos e intereses de los trabajadores. A no dolarlo, hay diablillos relacionados con la estabilidad laboral reforzada, la jornada de 8 horas diarias, la remuneración mínima, la negociación colectiva y el pago de seguridad social en plataformas digitales y a jornaleros del campo. Son temas realmente relevantes. En cuanto a la estabilidad laboral reforzada que ampara a personas afectadas en su salud en condición de discapacidad, mujeres en estado de embarazo y prepensionados, el parágrafo 2 del artículo 7 propuesto suprime la obligación de solicitar al Ministerio de Trabajo autorización para el despido. Basta, según la reforma, afirmar que dicha situación especial era sabida y que se consignó en el contrato. Así, bloque, dado el caso, se protegía por una acción de tutela, en el futuro se remitirá a la justicia ordinaria. Se acabó el recurso de expedito para contener despidos de población vulnerable, ni más ni menos. Pienso que el artículo 17 del proyecto enuncia la jornada de duración máxima diaria de 8 horas, más adelante permite que el límite se extienda a 9 sin recargos de trabajo suplementario, al confundir la ordinaria con la otra hora jornada flexible. Eliminar término de diaria de 8 horas, así como lo hizo la Ley 2101 del 2021 en el gobierno Duque y que la OIT reprochó por peligrosa y desventajosa, y faculta el pago de horas extras luego de elaborarse la totalidad de las horas semanales. Reacción imprecisa y contradicción inversa que crean condiciones para burlar derechos recuperados. Hay firmas que se anticipan ajustando turnos con esa norma. Se ha hablado suficiente del parágrafo del artículo 70 de la reforma, que faculta a la patronal y al Estado para no hacer ningún tipo de aumento a quienes devenguen más de dos salarios mínimos mensuales. Jaleano, Carrera y Collazo reiteran que quebran tal principio constitucional de remuneración mínima, vital y móvil, prescrito en la Constitución, artículo 53. Le limita la movilidad de salarios o la corrección monetaria, que no es estricto aumento pues prestarán el mismo servicio por menor paga en pesos constantes. Además, al tomar el IPC como referencia única para el incremento, se excluyen parámetros como la productividad, la contribución de los salarios en el ingreso nacional y el incremento del Producto Interno Bruto. Tendencia C. 815.1999 Mezquindad, en cuanto a la negociación colectiva con empresas particulares, revive la antentona del gobierno Duque en un proyecto de decreto del 7 de abril de 2022. Prescribe, donde hay varios sindicatos, la unidad negocial. Un solo pliego de peticiones, una mesa negociadora y una convención colectiva. A dos años de expedida la reforma, sindicatos y empresas concertarán un solo texto y, de no lograrlo, se acojará la de mayor vigencia. El efecto implícito se expuso de modo perverso por el viceministro Palma, problema que les arreglan los empresarios, ahora costosas asesorías. En 2021, había 12.664 sindicatos de distintas vertientes, inclusive con doble condición de empleador representante de operarios derivados de los contratos sindicales, que durarán hasta que haya acuerdos de formalización. Los arreglos entre organizaciones para desonificación forzosa impiden el diseño y agravarán los conflictos entre ellas, mientras la contraparte estandariza las condiciones de empleo. Los que tengan menos afiliados no podrán chistar si la convención no les es conveniente, ni acudir a huelga ni a tribunal de arbitramiento o a retiro del pliego. Según Galeano y demás, se restringe el libre ejercicio y la autonomía sindical y las compañías con pacto colectivo podrán crear sindicatos y adoptarlos como acuerdo convencional. ¿Se contrarían los convenios 087 y 098 de la OIT? Hay contrasentido en el pago de seguridad social para ocupados en plataformas tecnológicas de reparto y agropecuarios como dependientes de tiempo parcial. Los descarta de una pensión digna, trocada por un simple beneficio económico periódico. Los formaliza por lo bajo, sin invocar al Estado para asistir a ese derecho al justo nivel, ya que por los tipos de esos sectores no emanan de la mera relación contactual. fuera de perderse la ocasión de organizar un verdadero estatuto de trabajo en la reforma laboral de Petro hay inexcusables de abrillos en la letra menuda que bloquean los caminos de justicia prometidos. Al final, tilín tilín y pocas paletas.